Nosotros seguimos, miren mis amores bellos, mis amores bellos, como le dice la niña, ¿cómo se llama? La señora que sale siendo despacito, tú, 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 ¿cómo se llama? Me acuerdo. Me acuerdo. Me acuerdo, pero déjenos ahí en el comentario, ¿verdad? De que, ¿cómo se llama la señora? Porque yo no me acuerdo. Pero pues miren cómo ha crecido el río, mucha. Miren, vejé. Y eso no estaba así, bacaro, ¿se acuerda cómo estaba? La señora que estaba menos. Estaba menos, miren. Es que dicen que pasó una correntada, fue mal. La señora que vino, ¿no estaba así? No, no estaba así. Es que, pero por una parte está bien bonito, porque está hondo. Porque ahí está hondo. Miren. Miren los chiflones que están pasando. Dejaron la caña de pescar, queridos. Miren. El anselo le quitamos. Por lo del anselo le quitamos. Pero se puede poner. La vamos a llevar nosotros juntos. ¿Se puede poner? No, ahí está, ve. Ah, tiene el plomo. Ahí está el anselo. Y si pescamos. Pesquemos. ¿Se va a pescar las patas ahí? Pues sí, yo estoy pensando en que me voy a pescar las patas. Tenemos que buscar lumbriz. ¿Lumbriz? ¿Y adónde lumbriz? Es solamente que me ponga a mí. Ay, verdad. Ya me emocioné, claro, vamos a pescar. Ay, no. Ay. ¿Qué? Va a picar. Ah. ¿Y le ponemos eso? No creo que es unción. Ya, ya lo maté. A ver, no me atrevo a meter. Está muy hondo. Oiga. Sí, bien raro. No se atreve a meterse. Es que está bien hondo, carajo. Es que no está muy hondo porque se miran. ¡Carajo! Me agarré yo sola. No, pero ya me destrozó. Ah, pues no, me fue. Ya destrozó. Sí, ya me fue. Me fue la pata. Me había agarrado la pata, pero me fue. Es que mire si es que está bonito ahí para arriba, ve. No, mire. No. Chulada, he volado. Dijo que. Ya voy a buscar lumbriz. Ay, bella. Pescamos. Va. Y si agarramos pescado, lo freímos. Pues sí. Lo comemos. Pues sí. Vamos a tener un toque. Ahí vamos comiendo. Ay, sí, usted. Y que hubiéramos sabido. ¿Y en dónde lo vamos a freír? Acá ahí en el sol. Lo vamos a poner. Bueno, ¿qué ha sido con este sol que viene? Pero ya se va a venir el agua, fíjese. Miren cómo. ¿Está helada? ¿Está? Está bien helada. Sí. Que se ve. No, hombre, es rica está. Yo me quizás me voy a pegar una mi bañada también. Ay, no. Pero es que a mí me da miedo. Está haciendo gran calor. Martina, ¿y la sumimos de cabeza? ¿A usted le gusta querer la suma? Ajá, así. ¡Ah, golosa! Ajá. Ya ven, va, cómo está Martina es de golosa, miren, mi gente. Información del día, la Martina es golosa. ¿Qué pasa si me sume ahí? Me voy a pegar. Y acá a mí me la sumen, no me ahogo. Ahí se ahoga el prójimo. Golosa. De la Martina que le gusta que le den comida en la boca. ¿Con cuchara? Con cuchara, por favor. O tenedor. Porque dice que al cuchillo peligroso le rompe la boca. No, miren, no está donde, miren la tierra. No, ahí se mira la tierrita. La tierrita, sí, hombre, tierrita. Quiero ver, voy a meter la pizuña. Ay, sí, está al ladito. No, hombre, qué rico está. Ay, yo me quiero bañar. Martina. Esta es de cabeza. Huevo. Usted quiere. Ah, verdad, que sí quiere que me ahogue. Ah, va, va. Está bueno. Usted puede nadar y yo no. Usted va. Si me zampo, no me salgo de gol. Si usted es zampo, no se mete. No, si me zampo, no salgo. Miren qué chivo está vigente. Ay, yo me... Miren, hayan pescado. No, sí hay pescado. Es que hay, Marta. Estaban pescando. Creo que pescando no. Miren, mi gente, cuando vinimos nosotros, les voy a contar el chambre. Cuando vinimos nosotros, vinimos a hallar dos hombres amasándose. No, mentira. Mentira, este... Estaban aquí dos muchachos. Estaban lavando la moto y de paso, pues, creo que estaban pescando. Qué rico se siente mojarse los pies con esta agua. Está tan rica. Ay, Jesús. Voy a caer. Miren cómo está de onda. Hasta dónde me llego. Está la tobillera. Acá se me llega. Miren qué bonito está. Ay, no. ¿Va a buscar una lombriz? ¿De verdad? Ay, está rica. No, hombre, Caro, no joda. Usted como que le pullan el chiquitriqui y le hace... Le ha pasado, Caro, miren qué cosas curiosas que a nosotros, bueno, a la mayoría de mujeres nos sucede. Vamos a hablar ahorita un tema relacionado con cuando a uno de mujer le baja aquello. O sea, ha sentido, Caro, que cuando a uno de mujer le baja la mensua, la mensualidad, no de billetes, sino de otra cosa. O sea, hay veces que uno anda con un dolor en el vientre y de la nada se le quita. Pero, pero, aténgase que cuando se le viene a quitar la mensua, bueno, el dolor del vientre, como que le pega a uno un piquetazo en el chiquitriqui y usted como que... ¡Ay! Y no es mentira. ¿Ya le ha pasado a usted? Es que a mí me pasaba seguido y yo decía, Puchica, pero si es que... ¿Qué me pasa? Y se siente como que si le pullan a uno el Anastasio. Y Puchica se siente perro. ¿Por qué será? Ay, ¿por qué será? Como que está conectado el de adelante como el de atrás. Digo yo, no sé. No sé por qué es que... Es que alguna tripa debe de llegar por allá atrás. Me imagino, ¿yo? Me imagino. Es que, claro, es que, no sé, pero, gente, alguien, algún doctor por ahí explique no es de hecho. ¿Por qué? Porque yo no entiendo por qué se arregla y eso. Son como piquetes. Ajá. Y de repente usted como que va tranquila, toma su traguito de agua y de la nada ¡pum! Y hasta sume las nalguitas. Más o menos que no tiene, no se le mira nada. Entonces, y... Y no sé, pero es que a mí, fíjese que a mí cada vez... A mí me baja loca. Bueno, loca ya soy, pero me baja la regla loca. Y entonces no tengo fecha a mí para que me baje. Igual yo. A veces me viene a finales de mes, a comienzos de mes, a medio... Medio de mes. Ajá. Vaya a mi igual, fíjese. Y yo siento bien, no sé, bien raro. Ay, no sé. Pero, ay, no. Cuando uno anda con la regla, como que se le baja todo. Un día... Mire, yo soy bien rara, fíjese. Hagámoslo un poquito para la sombra. Aunque no sé si hay sombra. Sí, está bien rica. Vale. Este, cuando a mí me baja, a mí me baja, ando un día contenta. Todo el día ando contenta. El siguiente día ando enojada. Y el tercer día ando que todo por todo me hacen chillar. Y según, fíjese lo que me dijo un doctor que dice que como que son... Cambios de humor causados por las neuronas. Hormonas. Neuronas. Neuronas de... Pú, chica, como que por el cerebro me bajara todo. Las hormonas. Vaya, a mí no. A mí me agarra un gran dolor de cabeza que ni con pastillas me quito. Ah, no, hombre. Y aquí el cuerpo bien desmayado, sin ganar de ser nada. Ay, sí. Y yo no puedo tomar una de esas pastillas. Este, ¿cómo se llama? Dolor... ¿De lo mío? No. ¿De las pastillas para el dolor de vientre? Dorival. Dorival. Porque a mí se me quita. Y lo que hace es que el siguiente mes me baja más fuerte y con más dolor todavía. Bueno, yo no tomo eso porque yo no padezco de ese dolor. Ah. Yo cuando me va a venir, yo ya siento que estoy así, pero que yo vaya a parecer dolor de vientre, ¿no? No, yo lo que hago es... Que gala, mujer. Yo no sé por qué es que he quedado así. Tiene hielo. Pero desde pequeña, claro. Desde pequeña. A mí me bajaban unos dolores, mujer. ¿Qué le digo? Que yo como que se estaba pariendo un bicho. No, a mí no. A mí solo la cabeza y ese desánimo, dijo. Para decirle que cuando yo vine a tener al niño, a Steven, yo era así. Y bueno, usted se vio como estaba. Yo me adelgacé más porque como era varón y dicen que el varón lo adelgaza uno. Es cierto, comprobado, 100%. Y pues no, hombre. Cuando yo vine a tener ese niño, yo estaba pero muriéndome. Los muy esqueletos. Y miren, gente. Así se los digo. Yo, como ya estaba acostumbrada a los dolores de vientre, cuando yo vine a tener a Steven, yo sentí que ese dolor no fue casi nada. Y yo lo tuve normal. Y yo era... Pero si es que era flaquita. O sea, incluso me molestó lo que fue los huesitos de la cadera. Porque como era muy... Ajá. Estaba muy delgada, entonces. Y él pues venía rompiendo y abriendo brecha, como dicen. Vaya, yo de la mía sí engordé. ¿Cómo era hembra? Porque era hembra. Y pesaba 11 libras y medio cuando ella nació. Póngale, Jesús divino. Y la tuve en la casa. Jesús del huerto, caro, por Dios. En la casa. Yo a mí me querían hacer cesárea. Yo no dejé, no. Le dije yo, permítame que yo voy a hacer fuerza. Le dije yo. Y me dijo, pero es que niña, usted no tiene ni los nueve meses. El niño tiene siete meses. Me dijo. Y cómo lo va... No, póngame algo para que yo empiece a pujar. Le dije yo. Y yo le voy a hacer huevo. Le dije yo. Mire, ¿sabe? Cuando me pusieron una inyección propia en el brazo. Que era para abortiva, supuestamente. Y todavía con un suero abortivo, que le llaman. Y yo mareada. Y yo va de voltear para todos lados. Y decían las doctoras. Mira, la que estaba haciendo la fuerte. Mira, espérate que se duerme y la vamos a meter al quirófano. Y yo, abrí las pepas. Güey, abrí las pepas, decía yo. Hasta que tuve Steven y Aita. Miren, gracias a Dios, ya con seis años encima. Pues siempre luchando para ello. Porque pues, ni modo. Si toca. Como dicen, otro llega. Otro llega, solo pone el huevo. Y otro le toca, pues. El segundo en la casa igual. Ese me pesó nueve libras y media. Casi la diez. Steven me pesó cuatro libras y media. Porque es la de siete. Sí. De mí era gran bicho. ¿Cómo te cuesta? Dios mío. De él le engordé también. Ah. Pero porque yo mucha sopa de pulo no tomaba. Dios, me guardé. Me tomó. Antes no pasaba. Antes no encima de un deje bicho le hacían el otro bicho a usted. Antes. Bueno, bueno. Nosotros nos vamos despidiendo de este video, ¿verdad? Espero que haya sido de su agrado. Que les guste. Dejen su comentario. Regalarnos su like. Compártanos. Y nos vemos en un próximo video. Bendiciones. 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 Gracias.